Versa con Pipe Calderon The King of Cali Dime Pipe Me fui pa' Cali y llama Versa Versace Me dijo que estaba libre el flow de Cachi Y yo que tengo reservado el PH Listo para que las babies se emborrache Esto se va de control Ya está todo seteado Ese culito me tiene motivado El remate es en el mismo lado De Medallo a Cali tirao Y más Ya está todo seteado Ese culito me tiene motivado El remate es en el mismo lado De Medallo a Cali obligado Ella quiere que le de, que le de con el bate Pa' que, pa' que la de parate Ya hice reservación en el lago, ya está el yate Ando con Calderon, o sea que ya hay remate Atrévete, desnúdate Que el piso es alto, aquí nadie te ve Dile a tu amiga que se motive Yo y la casa la dejamos al revés Vamos a beber, oye baby Si te emborrachas te lo voy a meter Vamos a beber, oye baby Sé que no olvidas este TVT Pipe Calderon Esto se va de controlado Ya está todo seteado Ese culito me tiene motivado El remate es en el mismo lado De Medallo a Cali obligado Y más Ya está todo seteado Ese culito me tiene motivado El remate es en el mismo lado De Medallo a Cali obligado Má, yo sé que se nos da No me digas tu edad Yo quiero adivinar Pero después de comerte Deja verte el expediente Ey, del kilómetro je baby Nunca mientes Estás caliente, abajo te sientes Ey, ya me metí una pepita y aguardiente Ey, 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 ey Versa The King of Cali Con Pipe Calderon Con Pipe Calderon Dímelo raza Con un jarruzo En ti Dime Alex Cali en la fucking casa Oye Rendon No le metas si es rico papi Ay, ay, ay No chiles niña Pipe Calderon Versa Medallo Colombia Wow I love the world Esto se va de controlado Ya está todo seteado Ese culito me tiene motivado El remate es en el mismo lado Es que al ya me da yo tirao Y ma Ya está todo seteado Ese culito me tiene enamorado El remate es en el mismo lado Encerrado en el privado Te quiero mandar muchos saludos A veces a Versace Depende mía de Tekashi Tú sabes yo Y que tú eres el citado de un cantante Que Dios lo bendiga Y le siga vendiendo Que tú eres lo más grande Ya sabes Tekashi Te quiero mandar Te quiero mandar Te quiero mandar Te quiero mandar Te quiero mandar